Madre Tierra, esperanza y amor, feliz Dios. Yo anhelo que mi canto llegue a ti, y que florezca en cada surco el pan de la abundancia. Al conjuro de los marcos y al calor del sol, de rodillas con fervor evocan tu nombre, y un silencio aculican todos los hombres, las mujeres musitando sus oraciones. Pachamama, India con entrañas de vaso, Pachamama, India con entrañas de vaca. India con alma de tierra y sudor, y amor de madre buena, en ti palpita la felicidad del pobre indio labrador. Pachamama, India con entrañas de vaso, Pachamama, India con entrañas de vaca. India con alma de tierra y sudor, y amor de madre buena, en ti palpita la felicidad del pobre indio labrador. Un bombón, te traigo mi ofrenda, Ron, Saumerio de Boa, Saumerio de Boa, Saumerio de Boa. Madre Tierra ¡Gracias!